un nuevo episodio de lucky temporados ha salido a la luz y con él han salido muchos esterex y muchas referencias al pasado del universo cinematográfico de marvel así que el día de hoy te voy a traer cada una de las referencias y huevos de pascua que hay en este episodio 2 de lucky así que si quieres saber de qué se trata ponte cómodo que estás entrando a la nexus geeks o pero antes de continuar te pido te suscribas al canal activen la campanita de las notificaciones dejes tu like y compartas este vídeo pues bueno el primer huevo de pascua tenemos a zaniac y es que nuestra odisea empieza con una referencia a zaniac la película donde hunter x5 se convierte en una estrella de cine llamado brad wolf qué conexión tiene esto con los cómics pues resulta que brad wolf era un personaje de marvel cómics con habilidades sobrenaturales que enfrentó a thor quieres saber más pues bueno deja tu like y comenta esto la siguiente referencia tenemos a friga y es que en un impactante interrogatorio x5 menciona la madre de loki este comentario es una referencia a friga la madre de loki y su trágico destino en thor mundo oscuro esto muestra que el loki no ha olvidado su oscuro pasado familiar la siguiente referencia que tenemos es hacia los vengadores y es que loki reflexiona sobre su pasado con los vengadores y tony stack revela como su ira lo llevó a lanzar a iron man por una ventana durante el ataque alienígena en la primera película de los vengadores un vistazo al lado oscuro de nuestro querido dios de las travesuras después tenemos que broxton oklahoma y el talismán del que permanece cuando loki y silvi se reencuentran lo hacen en broxton oklahoma un lugar importante en los cómics de thor además silvi revela que conserva el misterioso talismán del que permanece que es un artefacto que podría cambiar el rumbo de la temporada que secreto se encerrará además de que silvi que podría hacer con este talismán pero bueno ahí lo tienen un repaso a las referencias y huevos de pascua en el episodio 2 de la temporada 2 de loki qué pistas crees que conducirán a eventos futuros en el mcu compare tus teorías en los comentarios y mantente al tanto para más emocionantes revelaciones de los próximos episodios así que bueno déjame tus comentarios de qué te pareció este episodio y qué es lo que esperas para los próximos episodios de loki temporados pero bueno yo me despido de ti pero antes yo aquí te dejo dos vídeos para que sigas disfrutando del contenido de este canal no 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 no